Buenas chicos y chicas Buenas chicos y chicas Les presento a la persona que me va a acompañar Todo este año de 2018 Y se presenta así Gracias por ver el video 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 Ya nos vemos en una broma O en un cortometraje No sé cómo No sé cuándo Bye Bueno parceros les invito a mi canal Para que vean mis videos ahí cantando Improvisando y todas las cosas que yo hago Así que los invito Y bueno agradecido de trabajar acá con Charlie y Belen Así que nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal! ¡Suscríbete a mi canal!